Hola Collectors, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y el día de hoy les vamos a hacer el unboxing y el review a estas cuatro sensacionales figuras de la película de Super Mario Bros. Así que, ¡comenzamos! Pues ya estamos de regreso Collectors y estamos muy contentos porque encontré estas cuatro figuras de la película o más bien dicho, basadas en la película de Super Mario Bros. Y la verdad, pues la película a mí me encantó cuando la fuimos a ver me divertí mucho y aunque yo no jugué pues mucho este videojuego en el pasado entendí varias de las referencias, así como lo dijo el Capitán América en la película de los Vengadores. Pero bueno, ahora les vamos a mostrar estas figuras que son precisamente de la compañía de Jack Pacifics que la verdad están muy bien hechas. Me gusta su caja, como viene ahora sí que con esta ventana abierta. Me gusta mucho el logotipo de Super Mario Bros. The Movie, como lo pueden ver ahí. Tenemos aquí al personaje de Todd, que es el honguito que la verdad también fue uno de mis personajes favoritos. Trae ahí también sus accesorios, como pueden ver, parece que es una de las cacerolitas con la que estaba cocinando. Que él es un cocinero, que es un cocinero pues ahora sí que muy introvertido y me gustó mucho cómo fue su participación en la película. En la parte de atrás tenemos ahora sí que lo que es precisamente al personaje aquí como vemos sus articulaciones. No tiene muchas, pero la verdad se ve muy padre y ahorita lo vamos a sacar para ver cómo luce fuera de la caja. Luego, el segundo personaje que tenemos aquí es a Luigi que también aquí como pueden ver, aquí tenemos el logotipo y tenemos aquí también al Mario pues ahí brincando y podemos ver precisamente que también trae su accesorio como es la lamparita y la verdad se ve muy muy bien este personaje. Ya vimos que ahí en este caso en la película pues Luigi fue el que fue secuestrado por alguna razón, por Bowser y que pues en este caso Mario y la misma princesa Peach o Peach fueron a rescatarlo. La verdad se ve muy bien ahí la caja, se ve muy padre la ventana con sus accesorios y la figura. Luego tenemos por aquí precisamente a la princesa Peach que como pueden ver también trae su accesorio que es una sombrilla y la verdad me gusta mucho ahora sí que la participación de este personaje me gustó mucho. No sentí que haya sido forzado o la manera en que lo pusieron a este personaje. A mí me gustó muchísimo que haya ayudado precisamente a Mario. Tenía lógica porque pues ella ya tenía bastante tiempo viviendo ahí. Lógicamente Mario apenas acababa de llegar y no conocía las reglas de ese mundo y ella pues fue la encargada de mostrárselas, de enseñarlo y de entrenarlo para que pudieran rescatar a su hermano de las fauces o de las garras de Bowser. ¿Verdad? Me gustó mucho cómo se ve aquí el diseño y vamos a ver precisamente cuando nos sacamos la figura cómo luce este personaje. Y por último tenemos a lo que es Mario, el mismísimo Mario Bros. Aquí lo tenemos. Se ve muy muy bien. Me gusta cómo se ve en la ventana con sus accesorios que en este caso pues es como un destapacaños para el baño y la verdad se ve padre. Se ve padre la figura como les dije y ahora sí que la voz de Chris Pratt en esta película pues la verdad le dio mucho carisma y mucha personalidad al personaje que no estoy diciendo que en las anteriores versiones que son en los videojuegos la voz original no sea la mejor. Claro que es la mejor para los videojuegos pero para la película pues no pudieron encontrar a mejor actor que lo que fue pues a este Chris Pratt. Pero bueno Connectors no se vayan. En un momento regresamos porque vamos a sacar estas figuras fuera de cámara y las vamos a mostrar sobre la mesa con todos sus accesorios para que todos las disfruten como lo estamos haciendo aquí nosotros. Así que volvemos. Y ya regresamos Connectors y ya tenemos lo que son las cuatro figuras fuera de sus cajas sobre la mesa con cada uno de sus accesorios que como ven pues no trae mucho solamente un accesorio. En este caso en el de Top trae su cacerola. Mario trae ahora sí que su planche para destapacaños como le quieran decir. Peach trae la sombrilla y Luigi trae la lámpara. La verdad se ve muy bien. Me gusta mucho. Incluso la articulación está muy padre para este tipo de figuritas que debería estar un poquito restringidas. En el caso de Peach pues está un poquito restringida porque pues el vestido no. Pero pues sabemos que es el icónico vestido y ahora sí que con su coronita y todo. Y la verdad se ve muy bien. Ahora sí que en esta película la actriz Anna Taylor Lloyd pues fue un acierto para esta princesa. La verdad se ve muy bien o más bien dicho se oye muy bien con la voz de ella ahora sí que en este personaje. Me gusta mucho también lo que es este Luigi porque está muy articulado. Como les digo a pesar del pequeño tamaño de estas figuras pues tienen muchas articulaciones y podemos ponerla así como las pueden aquí. Mario pues sí un poquito restringido por el tamaño pero la verdad también se ve muy padre y está muy icónico. Me gusta mucho precisamente pues que es todo lo que es así como salieron en la película así son, así salieron, así están aquí representados y son cuatro figuritas que la verdad me encantaron mucho y como la película me gustó muchísimo pues no dudé en adquirirlas. Estamos por ahí también investigando si podemos encontrar la figura de Bowser que me parece que sí existe para esta línea así que ya cuando la podamos conseguir pues le haremos su respectivo review junto con estas otras cuatro figuras para mostrárselas a ustedes. ¿Qué les parecieron las figuras Colector? ¿Otra cosa? ¿Les gustó la película? Déjenos todos sus comentarios en la parte de abajo háganoslo saber y bueno como siempre no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son TikTok, Instagram y Facebook porque ahí vamos a poner algunas pequeñas fotografías como son nuestras pequeñas figuras o algún pequeño video para que puedan ustedes ir ahí darles like y también disfrutarlas allí en nuestras redes sociales. Pues bueno no se olviden denos un like suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y todos los reciban a tiempo y bueno ya lo saben no hay nada para coleccionar soy Carlos Toy Colector los amo 3 millones nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!